Voz de la Patria Grande Terremoto en Perú que provocó alerta de tsunami. En la madrugada de este viernes, se registró un sismo de magnitud 7 en el departamento peruano de Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú. Tras el sismo, en las redes sociales, comenzaron a circular imágenes del suceso. En ella se puede ver el temblor en las calles, y desde adentro de una vivienda. De acuerdo con el organismo, el foco del temblor, se localizó en el mar, 54 kilómetros al suroeste del distrito de Yauca, en la provincia de Carabelí, y a una profundidad de 42 kilómetros. Medios locales informan que, en la provincia de Carabelí, el mar se retiró 15 metros, y que la población, está fuera de sus viviendas ante el temor, de que se produzca otro sismo. En las redes sociales, se reporta que el sismo, fue percibido en los departamentos de Ica y Lima. ¿Reporte de daños? Por su parte, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó a medios locales, que el terremoto, tuvo una profundidad superficial, y estuvo alejado de la costa. Sin embargo, provocó un movimiento intenso del suelo. Según el funcionario, el sismo solo, ha generado un sacudimiento bastante intenso del suelo, lo cual ha alertado a la población, y ha provocado, que salgan de sus viviendas, lo cual es normal. En cuanto al alcalde de Carabelí, reportó que hasta el momento, se registraron deslizamientos en las vías, así como caídas de cercos y de construcciones rústicas. Por su parte, desde presidencia se comunicó que, se está realizando el monitoreo correspondiente, para hacer la evaluación de daños, y determinar las acciones a realizar. El Ministerio de Salud del país, informó que hasta el momento, se registraron tres heridos leves, tras el movimiento telúrico. Voz de la Patria Grande